El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este jueves al compañero Ri Suyong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y miembro del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el cordial encuentro, ambas partes dialogaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales y los tradicionales lazos de amistad que nos unen. El presidente cubano agradeció la hospitalidad recibida en su visita oficial el pasado año a la República Popular Democrática de Corea y rememoró con satisfacción el intercambio sostenido con Kim Jong-un, presidente del Comité de Estado y del Partido del Trabajo de Corea. El distinguido visitante estuvo acompañado por Pak Myung-guk, viceministro de Relaciones Exteriores, y Ma Chol-su, embajador en La Habana. Por la parte cubana participó Marcelino Medina, ministro interino de Relaciones Exteriores, y Juan Carlos Marzán, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.